No podía dormir, todo estaba mal y las cosas iban a empeorar. Descubriría la verdad tarde o temprano. Y entonces Falcone iría por nosotros igual que los chinos y Vinci. Al principio no imaginé nada de esto. Soñaba con dinero, coches, mujeres, respeto, libertad. Supongo que más o menos conseguí todo eso. Pero también vino la cárcel, el miedo constante y la sangre de mis amigos. Me había librado durante un tiempo, pero mi suerte se acababa. Es una cuestión de tiempo. Sí, diga. Pito, soy Eri. Mira, necesito que... A ver si acierto. Necesitas que vaya ahora mismo. Y armado. Por una vez no es así. Carlo quiere verte en el planetario. ¿Ha dicho de qué se trata? No. Será mejor que vayas cuanto antes. No conviene hacerle esperar. Adiós, Vito. Señor Escaleta. ¿Quieres subir, por favor? Hola, viejo. ¿Qué haces por aquí? Sube al puto coche ya. Ahora. ¿Y tú eres...? Es nuestro amigo. El señor Chu. Vale. ¿Qué coño pasa? Esto va de ti, Vito. La has cagado pero bien. Has provocado una puta guerra. No tengo ni idea de qué me hablas. No me jodas, chico. He olvidado más cosas del negocio que las que tú jamás aprenderás. La mitad de nuestros chicos han muerto. La mitad de los del señor Chu también. Y los federales no nos dejan descansar. Por tu culpa. Leo, oye. Óyeme tú. Si no fuera por mí, ya estarías criando malvas. Me vas a prestar mucha atención y me vas a hacer caso. Lo que hiciste en Chinatown fue por ese gilipollas de Henry, ¿no? ¿Sabes para quién trabajaba cuando murió? ¿Cuándo lo masacraron? Trabajaba para los federales. Era un puto soplón. Por eso la gente del señor Chu hizo eso. Y por eso los federales andan detrás de Carlos. Pero yo no me olvido de mis amigos. Cuidaste de mí y yo cuidé de ti. He pedido algunos favores. Y te he conseguido la oportunidad de enmendarte. Vale, te escucho. Te vas a librar de Carlos. Nos harás un favor. Y si me niego. Morirás. Frank y el resto de la comisión te quieren muerto. También el señor Chu. Para colmo, respondiste por un soplón. ¿Crees que Carlos lo va a dejar estar? Eres hombre muerto. ¿Cuándo? Ya. Cada minuto que esperemos, se lo damos a los federales. Se ha refugiado en su observatorio. ¿Sabe que pasa algo? Carlos Falcone puede ser muchas cosas. Pero no es tonto. Vale. Para el coche. Recuerda. Es tu última oportunidad. El coche. 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 ¡Gracias! 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 Perseguimos vehículo a la fuga. ¡Recibido! Si sigue conduciendo así terminará por matar a alguien. Voy a montarlo. Gracias, agente. Haga sí el favor y pórtese bien. Gracias, agente. 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 Gracias. Gracias, agente. Gracias. Gracias, agente. 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 Vej. Ve. Si vas a disparar... hazlo ya. ¿A qué esperas? Vito... Carguémonos a ese capullo. Recuerda lo que hablamos, Joe. ¿Vas a echarlo a perder? Ya. Dos. ¡Ya! ¡Soy el mejor! ¡Piensa algo! ¡Ven, deprisa! ¡Alguien mate a esos parados! ¡Idiotas! ¡No tenéis ninguna posibilidad! ¡No podáis matarlos a todos! ¡Estáis locos, ¿verdad? ¡Ese cabrón antes de que nos quedemos sin balas! ¡Ya está bien! ¡Joder! ¡Son solo dos! ¡Mira que eres padre! ¡No! ¿Sabes una cosa, Carlo? Me he tirado los últimos diez años matando gente. Maté por mi país. Maté por mi familia. Maté a todos los que se interpusieron. ¡Pero esta vez! ¡Es por mí! ¿Qué? ¡Hijo de puta! Joder, espero que sepas lo que haces. Tranquilo, todo va bien. Ya verás. Y... ¿Qué te estaba diciendo antes? Nada. Me había propuesto algo. Eso es todo. Sí, lo suponía. ¿Qué tipo de propuesta era? Quería que te matase. Me dijo que me nombraría capo y que tendría a mi gente. Ya sabes, todo aquello que siempre he querido. ¿Sí? ¿Y por qué coño no lo has hecho? ¿Recuerdas que me debes cinco pavos? ¿Qué coño es esto? No pasa nada. ¿Ya está? Hecho. Muy bien. Esto habrá que celebrarlo. Venga. Vamos al burdel. Me parece bien. Acompáñame, Vito. Tenemos que tratar otros asuntos. Muy bien. Allí nos vemos. Vale. ¿Cuál es el secreto? Eh... ¿Qué coño ocurre? ¿A dónde llevan a Joe? ¿Qué coño ocurre? Lo siento. Joe no era parte del trato. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.